Bueno, como les decía al principio del programa, lo característico de esta semana empieza hoy, ahora, en este momento, con tres grandes periodistas que nos acompañan para profundizar, el análisis que habíamos hecho fue muy incipiente sobre qué pasó el domingo, ¿no? Ganó el pro por un lado, perdió el gobierno por el otro, pero me gustaría que ustedes profundizaran esta impresión. Beto. Bueno, y evidentemente, complementando, fue una síntesis muy interesante la que planteaban en el arranque, se puede decir, más allá de lo que significa la ratificación de Macri haciendo ganar a su candidato, que no es una cuestión menor, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el dedo, históricamente, mucho no funcionó, por eso creo que es mucho más meritorio. Pero lo destacado, más allá de Daniel Fernández, del festejo, no festejo, del Frente para la Victoria, es la gran derrota de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la Cámpora, en términos, digamos, de que no solo es la peor performance electoral del peronismo en la historia, sino que además significa, algunos hablan de un antecedente de una candidatura de Raúl Granillo Campo en fines de la década 90, principios del 2001, pero lo interesante es que esto generó una bomba fuerte dentro del peronismo, hoy la vimos muy afectada, la Presidenta de la Cadena Nacional, más allá de que no se haga cargo, y lo que más se escucha en el conurbano, donde hay mucha preocupación en el peronismo, cómo se juega, de qué manera, con quién, es, ojo que la Cámpora es 10%, ya empieza esa frase a repetirse, no sea cosa que nos pongan candidatos a intendentes, bueno, uno, Julián Álvarez, que es candidato de Lanús, pero parece que es un poco más competitivo, y en las fórmulas que importan, ¿no?, en la vicepresidencia, en la gobernación o en la vicegobernación. Ignacio. Sí, a mí me parece, lo más interesante fue esta apuesta de Macri contraintuitiva, ¿no?, donde todos los que saben de política le decían, está mal lo que haces, o sea, vos te tenés que parar por arriba y ser presidente, y en todo caso levantarle la mano al que gane, porque no está claro el resultado. Y él realmente lo que hizo fue para mí una decisión absolutamente política, pero en un sentido más profundo, de entender que lo que estaba en discusión no era su capacidad de gestión, que eso las encuestas lo revelan, el cambio en la ciudad es visible, sino su capacidad de liderazgo político. Y él necesitaba revalidar eso con una pelea difícil, y además saldar una vieja discusión en el PRO de quién es el dueño de los votos del PRO. Siempre apareció Michetti como la rueda de auxilio, cuando no alcanzaba, cuando la pelea era muy complicada, bueno, vamos con Michetti. Y se empezó a confundir un poco eso, por lo menos en la ciudad. Y me parece que lo saldó con gran éxito, ¿no? ¿No? Pablo. La política argentina es una montaña rusa siempre, ¿no? Porque a lo nuevo de la política se agrega el permanente cambio de reglas. No hay una sola elección presidencial que se haya hecho desde la década del 20 con las mismas reglas de la anterior. Y lo que tuvimos en la ciudad son reglas nuevas, tuvimos por primera vez primarias. Entonces ahora resulta un poco complicado analizarlas porque no hay serie para ver cómo sigue. No podés ver el comportamiento electoral al no haber una serie previa. Creo que lo que pasó es interesante. Me parece que lo de Macri no pasó por primera vez. Hubo otros líderes que apoyaron a un delfín. Le fue bien a veces, mal otras veces. Se había dramatizado mucho eso, yo creo, ¿no? Yo creo que incluso si ganaba Gabriela tampoco era el fin del mundo, me parece. Pero bueno, eso se dramatiza muchísimo. De todos modos, es evidente que a Macri le salió muy bien. Y creo que Macri por eso ganó dos veces el domingo. Fue un triunfo doble de Macri. Por un lado como líder y por otro lado por el resultado que obtuvo en la ciudad, que es su principal distrito. Si llega a notar claramente, o todavía no, dos modelos de gestión republicana, si se puede otorgar un atributo republicano al kirchnerismo. Te digo, dos modelos de liderazgo, ¿no? ¿Puede Macri convertirse en un líder diferente al caudillismo tradicional, por ejemplo, del peronismo, con esto que demostró en esta estrategia electoral? Y hasta ahora se puede hablar mucho de estética montada en una gestión que, como decía Nacho, independientemente de lo que opinemos nosotros, está muy bien valorada y paradójicamente mucho más la segunda gestión, la que termina el día de diciembre, que la primera. Y no solo en la ciudad de Buenos Aires, que está en niveles realmente altísimos, sino una gran aprobación en el primer cordón, el fenómeno Metrobús, como la exportación del modelo de gestión de Macri. Ahora hay que ver la construcción... A ver, reconozcamos que también la construcción en Santa Fe, van a tocar ahora el tema Córdoba, que también es apasionante, independientemente del resultado, lo que se ha armado... Sí, no ha sido participativo ni democrático como acá, digo, ha tenido... Ha tenido otro estilo, pero digo, me parece que hay una construcción muy buena. La pregunta del millón es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un tema que todavía no se termina de definir con quién, con qué objetivos y cómo se desembarca ahí, ¿no? Porque todavía hay intendentes kirchneristas y... Yo me presentaría a los dos panelistas. La provincia de Buenos Aires, ¿sigue siendo un hueso duro de roer? Para Macri. Para el que venga, para quien quiera dominar el distrito, ¿no? ¿O predominar el distrito? Yo creo que para todos, ¿eh? Porque hay datos interesantes que a veces se van cuando todos hablan de la matanza. Y de hecho, de acuerdo al último censo, y en base a la actualización del padrón 2013, por ejemplo, sí, la matanza son casi un millón de electores, 900 mil y monedas, pero atención, el distrito número 2 y número 3 no son del conurbano. El distrito número 2 es Mar del Plata, que tiene más electores que Quilmes, que Esteban Echeverría, que Almirante Brown, que Loma de Zamora, y después viene lo que es la octava sección electoral, la plata. Es decir, en tercer lugar, ojo que, es decir, en una elección polarizada, es muy importante pelear en el corurbano, pero también es clave, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Azul, Tandil, esa suma también es muy importante. Scioli, que estaba mezclado allí con Vudú, Vudú se cruzaba con Zanini, Scioli lo esquivaba, lo miraba. El fenómeno Scioli... Habría que hacer un estudio, un estudio grafotécnico sobre las caras de Scioli en las diversas circunstancias que ha tenido que atravesar estos días, ¿no? Claro. Pero pasa algo con Scioli, a ver si manejamos la misma información, del voto que mantiene Scioli, hay un 45% que es un voto por el cambio. O sea, hay gente que ve en Scioli el cambio. Digo, la foto del domingo, con un Scioli nuevamente resignado al papelón del domingo, el papelón kirchnerista-camporista del... cristinista-camporista del domingo. La verdad que es un milagro que el 40-45%, según por ejemplo Poliarquía, lo tenga como el voto del cambio. Y eso que no viste lo mejor, que viene después de las pasos generales, cuando entre las pasos presidenciales y las generales vas a ver otro Scioli. Y ni te digo si llega a ver Balotage. O sea, vas a ver un Scioli que se va transfigurando según la necesidad. Bueno, eso sería una transformación del propio Scioli, porque la idea que teníamos de él, de un tipo inmutable, de cual vamos a aprender que Scioli también puede mutar. Claro, bueno, porque está hecho de... En realidad no se sabe muy bien de qué material es, pero se cree que es de goma con un baño de teflón. Entonces, claro, es otra construcción política la de Scioli. No le caben las reglas de todos. Porque incluso este papel que está haciendo ahora, que está en temporada ultra cristinista, parece que es como si los que simpatizan con Scioli lo ven eso, pero no les perturba para nada, porque es un trámite. Puede hacerse cristinista sin que la gente le crea demasiado cristinismo, ¿no? Claro, exactamente. Tiene esa habilidad. La ha tenido a lo largo de los años. En la gente, no digamos en el microclima, está esa impresión de que, bueno, pero él mucho de acuerdo no está, él es distinto. Le perdonan todo. Y él tiene un objetivo claro ahora, porque es efectivamente una pelea por pasos, y hoy su principal objetivo es que le garanticen la boleta. Una vez que él tiene la boleta, o es candidato único, o va a una interna que claramente tiene todo... O sea, la boleta competitiva dentro del frente para la victoria. Exacto. Una vez que él tiene garantizado esto, él despejó su mayor riesgo, que depende de Cristina. Entonces es lógico que él de acá, hasta el día de ser realista, se esté pensando mucho en Cristina. Sería el riesgo Marangoni en capital. Exacto. Y una vez que él tiene la boleta y gana la primaria, hay que pensar que el peronismo tiene una base electoral que ronda los 30 puntos. Sí. No es para nada despreciable. No, claro. Y a partir de ahí empieza otra historia. Bueno, ahora... Pero pará, hay una aclaración, Pablo. Sí. Yo no le creo a... En los últimos números, está bien, anduvo más o menos bien en capital, no con recalde. Sí. No te convencen esos números, decimos... No, yo no le creo a Poliarquía cuando habla de Scioli. Por algo se habla de... No solo que hay uno de los subproductos del kirchnerismo, no solamente es el periodismo militante, sino los encuestadores militantes. Y creo que Poliarquía forma parte de eso. Pero más allá de esa cuestión, hay encuestadores, a los cuales yo les creo mucho más, que te dicen que 8 de cada 10 votantes de Scioli hoy son kirchneristas. Con lo cual... El núcleo duro. El núcleo duro, y... Con un... Como dice Nacho, con un piso muy alto y un techo muy bajo. Y sí. Y ese pequeño porcentaje que le perdona la vida. Digamos, que no es del núcleo duro... Pero hay que ver si lo votan. Bien. Ahora los invito a que exploremos otros escenarios. Ya viene Córdoba acá, traigo, clamante, ¿no? Debuta en la televisión porteña, acá en mis coterráneos. La gran elección que se viene ahora. Claro. Siempre le dije a Mariano Mariano, acuérdese que Córdoba vamos a hacer... No, yo lo que aspiro es que Córdoba no me deje a un porteño como yo, un lugarcito todavía. Por supuesto. Lo queremos, Mariano. ¿Cómo ven Córdoba? Y me parece que va a ser realmente atractivo por donde se mire. Fundamentalmente, uno charlando y viendo un poco el panorama, si nos basamos en la última encuesta de Management and Fit, que es previa al acuerdo y que sabemos que trabaja para De La Sota, lo da muy alto al intendente Villamaría, a Castelo. Que ha generado, perdón, la novedad política... Impresionante. ...de poner al humorista Cacho Buenaventura como candidato a vicegobernador. Que a su vez... Ha logrado una instalación... Y que a su vez es la imagen, paradójicamente, de la gestión de De La Sota. Sí, que hoy De La Sota dijo, bueno, es la imagen del humor cordobés. Pelearse con Cacho es como pelearse con el negro Álvarez como pelearse con la mona Jiménez. Ningún político de Córdoba creo que se va a atrever a eso. Pero también trabaja y es la cara del Banco de Córdoba, de la empresa de energía. Sí, sí. Digo, eso es muy raro, ¿no? Que De La Sota lo haya habilitado especulando con que eso le podía sacar votos a la nueva coalición. Lo ha puesto en una encerrona a los kirchneristas. Hay muchos kirchneristas de Córdoba y de Reto del País que un poco se burlaban de Macri por andar inventando a un Miguel Denzel, a un Colorado Macalister o al propio Héctor Valdazzi que nos va a acompañar dentro de un rato. ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué día son las elecciones en Córdoba? El 5 de julio. El 5 de julio. Ese día hay 5 elecciones. 5 elecciones entre ellas en la capital. Lo que va a pasar ese día, esa noche va a ser el caos total a nivel festejo. Todos van a festejar. Todos los que pierden, los que ganan. Nadie va a entender nada, quién ganó, quién perdió. ¿Qué es la característica de este año electoral? Es muy difícil entender la realidad de cada provincia que además es antagónica con la realidad nacional. Como acaba de ocurrir en la capital. Donde vos tenés a una lilita que tiene al lado al segundo, al que queda perfilado para entrar al balotage que es Martín Lusto y saluda cordialmente a Macri que ganó la elección porque es su verdadero aliado, es su aliado nacional. Pero ella tiene a su vez, ahora tiene que hacer campaña a favor de Martín Lusto. Este nivel de contradicciones políticas se deben a que este es el año electoral más complicado de la historia argentina. Cuando la gente no entiende cómo es en cada distrito, hay que tranquilizarle... Que nosotros tampoco. No, nadie entiende. No se preocupen, nadie entiende. El gobierno tampoco entiende por eso va y festeja, se equivoca. Dicho, bueno, en realidad festeja porque es negador, es un problema psiquiátrico ya, ¿no? Es negador con su tudinario y no... Sí, realmente es un caso único, ¿no? Una fuerza que fue de gobierno que salió cuarta, festeje como si hubiera sido la primera, ¿no? Sí, que... Pero me parece que también el festejo está relacionado con... Un estrategia. No, con lo lejos que estamos de ese 5 de julio. Yo, el 5 de julio, creo que... Recordemos, ya van a estar cerradas las listas, vamos a saber quiénes son los candidatos a presidente, el vice de Macri, el vice de Scioli, si, como decía Nacho, si va a haber competencia, quién va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo eso... Está en la volatilidad. Pero todo eso va a condicionar y ya va a nacionalizar muchísimo más las elecciones. Por supuesto. Entonces, no van a festejar los que pierden, ¿eh? Se le va a notar en la cara. Y le va a ser complicado a todos porque, además, Lustor no está en el juego presidencial, Rodríguez Larreta sí, entonces, va a haber un clima... Porque Lustor no. Va a haber un clima presidencial. El compromiso... Pero Lustor forma parte de la coalición opositora que el día de mañana parece funcionario como Alfonso Paragay. Tiene un compromiso mucho mayor el macrismo, digamos. Pero déjeme que... Pero no, déjeme decirte una cosa sobre él. Porque hay una cosa que no se dijo hasta ahora sobre la gaf de Aníbal Fernández. Yo me fijé, fui al Código Nacional Electoral. Lo que hizo Aníbal Fernández está prohibido por ley. Vos no podés hablar de boca de urna el domingo de las elecciones, el domingo de la noche. O sea, nos divertimos todos que el papelón, qué sé yo. Pero acá hay una violación de la ley. Me pregunto si la justicia electoral va a intervenir o no. Si hay alguna clase de sanción. Porque bueno, podés ir alegremente a un comité de campaña a decir estamos ganando por cinco puntos, entramos al barotaje, qué sé yo, basado en un boca de urna y después encima echarle la culpa al tipo que hizo el boca de urna. Porque eso está prohibido por ley. Entendentemente empieza a haber una elección que se muestra como algo casi único diría en la historia del país. En el próximo bloque vamos a mirar a Córdoba. En particular a Córdoba. No hubiera hablado bastante ya de Córdoba. Ya de Córdoba. Por eso, no, no, pero no quiero que monopolicemos todo con Córdoba, sino que hay varios escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa con el socialismo Santa Fe, sino que entró en la mala? Le tocaron todo, ¿no? Como, ¿viste cuando entrás de racha? Y todo esto me parece vinculado con el escandalete de Salta por el tema del voto electrónico y el proceso. Es un dato no menor, me parece. No, digo, la cuestión organizativa. En la Ciudad de Buenos Aires tuvimos datos recién a las 10 de la noche. Caído el sistema cinco horas. En Santa Fe, Bonfatti dijo, por un exceso de transparencia no procesamos los 100.000 votos. Quiso decir un exceso de transpiración. Bueno, terminó echando, terminó renunciando el hombre que estaba a cargo de lo... Digo, hay... No, pero son casos distintos, Pablo. Lo de Salta, lo de Salta no se pudo comprobar, la denuncia de Romero no se comprobó que las urnas electorales no hay tal cosa. En Salta no hubo fraude, que se sepan no hubo fraude. No estoy planteando el fraude sino las desprolijidades y también las asimetrías de los sistemas porque tenemos asimetrías de sistemas. Tenemos la vieja usanza. Pero no funciona ninguno. No, pero en Santa Fe el gobierno socialista, mal que nos pese y nos dejó a todos muy sorprendidos por ser socialistas, mintió. El gobierno mintió. Dijo que habían escrutado mesas que no habían... El 100%. Claro, el 100%. Y figuraba 100% de las mesas en el escrutinio provisional. No es un accidente. Una cuestión semántica. Dijeron, una cuestión semántica. Semántica del 10% a lo único. Ahora le dicen a la mentira le están encontrando nuevos nombres. Bueno, les doy un dato por si no lo tienen por nuestros corresponsales en Santa Fe. El recuento en ocho distritos que faltaban están dándole a Miguel del Cel. Había una diferencia de 5.500 votos. Sí. La diferencia se amplió a 19.000 votos. Falta todavía Rosario. Hay que aclarar... Bueno, por eso es que los políticos de Santa Fe están muy cuidadosos sobre cuánto condenar lo que pasó. No quieren condenar mucho porque nadie sabe cuál va a ser el resultado final. Bueno, y el punto medular. ¿Cuánto sirve para la carrera final de los candidatos estas fotos parciales? Tracción a votos, son realidades separadas, lo de Capital Federal está encapsulado, ya dijeron que Servía mostró un fenómeno de liderazgo político de Macri que tenía que estar puesto a prueba, pero digo, por ejemplo, en la rivalidad más a Macri. Ese me parece que es el tema central de este momento, ¿no? La gran discusión es qué va a pasar con esa rivalidad. Hay una hipótesis que es que Massa se baja y va como candidato a gobernador de Macri para ganar la provincia de Buenos Aires y además articula perfectamente con un armado débil que tiene Macri en la provincia de Buenos Aires. ¿Macri lo ha negado hasta, lo sigue negando? Macri lo ha negado por dos razones. La primera es porque no quiere que Lilita se le enoje públicamente. Entonces, una cosa es que una persona venga y te diga hola, ¿qué tal? ¿Puedo charlar con vos? Reflexioné y otra cosa es que vos lo llames. Es muy distinto. Claro, pero el problema es que Massa no está dispuesto. Claro, Hoy no está dispuesto. El segundo punto por el cual Macri lo niega es porque cada vez que él le ha tirado un centro, como se dice, a Massa, Massa aprovechó para darle con un palo. Entonces, ya está cuidado de espanto respecto a eso. Ahora, la realidad, y lo acabo de chequear antes de venir acá, es que si Massa va hoy y le dice a Macri quiero ponerme de acuerdo con vos, soy candidato a gobernador, lo acepta en más o menos medio segundo, porque tiene exactamente lo que a él le falta. Y Lilita le da un portazo. Y Lilita le da un portazo, pero si vos tenés una persona que puede ganar la provincia de Buenos Aires, lo de Lilita, digamos, que pasa a ser menos relevante. Y el segundo punto es que hay hombres de radicalismo que se han acercado a Macri como Morales, Cano y demás que estaban con Massa que están de acuerdo con esto. Bueno, de hecho, el macrismo está bajando sus candidatos para apoyar a Morales, para apoyar a Cano, para quedarse con Morales, con Cano, en función también de lo que plantea Nacho. Porque estamos hablando de un proyecto nacional. Claro, son elecciones anticipadas y recordemos lo que aprobó la convención de Gualeguaychú, que son los armados distritales que esté Massa, pero en lo presidencial no. Entonces es como que le van con... Lo que están hablando es una salida para Massa. Sí, sobre esto que estás planteando, ¿cómo encaja entonces el anuncio de mañana en el Hilton de la Sota Rodríguez? Como dice este Beto, el que no está para nada de acuerdo con esto es Massa. Y sobre todo Malena. No está para nada. Malena que está teniendo un rol... No nos ríamos. Malena Galmarini está teniendo un rol cada vez más importante en el armado político, en el acto de Vélez y esencialmente en que no se baje su esposo. ¿Le sirve a Massa peronizarse con de la Sota y Rodríguez Sá? Digo, ese volumen que puede adquirir la... También, la verdad que no entiendo todavía el negocio de la Sota, salvo que el de permanecer y transcurrir, como dice el tango. ¿Pero le sirve a Massa? Yo creo que no es tanto lo que le sirve sino lo que puede hacer a esta altura. Las opciones que tiene son cada vez más limitadas. Quedarse solo es peor. Y sí. Exactamente. Y el punto de inflexión para mí de todo este proceso que estamos viendo se va a dar donde él surgió, con su grupo de intendentes. Los intendentes que lo rodean analizan con mucha atención qué posibilidad tienen de reelección según lo que mide Massa. Si eso sigue siendo viable es una base que él puede estirar hasta la primaria y dar la pelea. Ahora, si eso empieza a entrar en crisis severa los intendentes no van a arriesgar su reelección. Y si él pierde los intendentes del Conurbano terminó. Y por eso se habla de algunos intendentes más fieles de su núcleo más cercano como Joaquín de la Torre como Luis Andriotti y otros que están con ganas de irse. Hoy Humberto Zuccaro el intendente de Pilar salió a elogiar a Mauricio Macri y a criticar la mala performancia del Frente Renovador en la ciudad. Es decir, son ruidos que hay que ver cómo los conduce y los administra. Hasta ahora creo que está fugando hacia adelante tratando de generar algún tipo de impacto en lo que decía Nacho. Hacés lo que podés cuando las cosas no te salieron bien. Yo no querría terminar este bloque sin comentar con Pablo su último libro. Porque yo lo que veo es que este programa se nos está descubriendo las manos y más vale un libro en mano que libros volando. Le agradezco que vele por mis intereses. Acaba de publicar un libro que se llama Populismo Nunca Más ¿no? Bueno, lo demás es un voto de esperanza ¿no? Nunca Más Populismo pero evidentemente trato de ser lo más sintético posible en la idea yo advertía que la palabra Populismo y al leer a los autores académicos que han tratado el tema por ejemplo el profesor Loris Zanatta que escribió un libro denominado El Populismo que él comienza el libro diciendo no hay una definición de populismo permanecía la palabra el concepto en una especie de nube de indefinición entonces se lo usaba más como adjetivo que como sustantivo tal política es populista tal líder es populista tal economía o media económica es populista entonces en la adjetivación el populismo pasaba bueno como una exageración como un desmadre de la economía como demagogia estatista pero a mí me da la sensación y trato de un poco de hacer una especie de prueba con este alegato que es un panfleto no es más que eso que el populismo tiene autonomía tiene vida propia y si uno pudiera arriesgar todo lo que han intentado muchísimos ensayistas en la Argentina cuál es el eslabón perdido a dónde está una de las causas del fracaso y hay un populismo subyacente que es que digo que arriesga una definición que es el populismo una apropiación indebida del campo popular de la patente pueblo entonces pero esto es de derecha y de izquierda puede ser la máscara ideológica es una excusa por eso hubo un Berlusconi populista un Fujimori populista un Chávez ahora un Podemos el populismo es la apropiación del campo popular para uso de una oligarquía de dirigentes una especie de politburo de dirigentes que lo usan para su beneficio entonces y delimitan el territorio el único creo que se atrevió a plantearlo con claridad fue Ernesto Lacroix que dijo el populismo es la constitución misma de la política y dijo no se puede hacer política sin el populismo sin una actitud populista con lo cual bueno así fueron las ambiciones totalitarias bueno esta es una de las ideas del libro y la otra idea es que claro excede al kirchnerismo pero también en alguna parte trato de hablar del populismo cívico el populismo ciudadano la cultura populista es una tara cultural por algo va a pasar el kirchnerismo y va a quedar un populismo subyacente hay un estado de opinión populista son consecuencias también culturales de una década de populismo y un reverdecer populista en la región en algunos lugares de la región no en todo mira Juan José Elias tiene un libro formidable sobre las demesuras argentinas que lo hace con con un socio allí y plantea que en los 70 años de ciclas de crisis económicas son todos ciclos populistas claro desde el peronismo que es el populismo original pero no el único no nacer en Egipto en el movimiento nacional revolucionario en Bolivia y ahí planteo para que no crean que es no está escrito desde la derecha ni me dijeron estás usando estás profanando el nunca más también es un homenaje el libro contiene 15 páginas del alegato del fiscal Estrasera y es una memoria del fiscal Estrasera porque creo que en ese alegato para las nuevas generaciones es muy difícil encontrarlo o que tal vez salvo los chicos muy politizados vayan a recuperar el libro nunca más y en cierto modo eso sería un desagravio porque el gobierno atacó muchísimo a Estrasera ni siquiera hubo un pésame ni un lamento el primero de marzo de la presidenta en el congreso no lo mencionó se acaba de morir Estrasera ni lo mencionó ¿sabes que me dijeron algunos kirchneristas de Córdoba que solo vieron la tapa me acusaron de profanar un símbolo el nunca más eso no hizo más que demostrar la tesis de la apropiación se apropiaron de los derechos humanos los privatizaron son de ellos pero no del nunca más por eso me resulta paradójico que te corran con el nunca más cuando nunca lo tuvieron en cuenta y ni siquiera los juicios ahora juntas o lo que hizo Alfonsín en esa etapa Beto yo diría no es que no lo tuvieron en cuenta lo retocaron un poquito el prólogo pero hubo que retocarlo para limitar pero perdón para durar la teoría de los dos demonios ¿cuál es la profanación? ¿cuál es la verdadera profanación? tomar un texto de Sábato y reescribirlo y decir este hombre que fue el presidente de la CONAE sostuvo la teoría de los dos demonios por eso hay que reescribir el nunca más ¿sabes cuál fue el argumento que hizo el gobierno después para cubrir y se dijo no pero no llevaba la firma de Sábato lo escribió él pero no lo firmó por eso como está claro que ellos son la quintesencia del populismo de este tiempo el libro es claramente una crítica al kirchnerismo también el valor del libro yo leí rápidamente pero me parece que el valor del libro es señalar separar separar así al enemigo el populismo es el gran peligro de la república y la democracia si pero si usted me permite que cuando usted plantea el enemigo a mi me gustaría dejar claro algo no es un enemigo que ubico en otra parte porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hace el kirchnerismo esa división entre el bien y el mal digo el populismo puede estar dentro nuestro podemos ser agentes populistas de derecha de izquierda civiles o militares digo claro es el enemigo en tanto un virus en tanto una pandemia cultural entonces tendremos que identificar cuánto de populistas tenemos padres populistas padres que le dicen padres que le que resignamos el concepto de autoridad de organización de las normas que le decimos a nuestros hijos bueno mira en definitiva hay normas buenas y hay normas malas según la que convenga todo pertenece a una cosmovisión populista y si me permite la última cosa que quiero dejar claro porque él nunca más porque si uno rastrea el último el único contrato social vigente digamos ¿dónde está nuestro contrato social? busquemos en los 30 años de democracia y creo que fue este nunca más a la violencia política nunca más aún después con los con los juicios toda la discusión de los juicios de la obediencia de vida el punto final los nuevos juicios dijimos dijeron generaciones Pablo vos cubriste el juicio digo se dijo en ese momento nunca más a la violencia política al terrorismo de Estado y a la violencia política en general bueno es lo que nos queda en pie yo creo que ahora hace falta como una especie de nunca más de nueva generación nunca más al autoritarismo nunca más a esta división maniquea nunca más a esta división de alquimistas del rencor que ejerció el kirchnerismo para dividir la sociedad empieza el libro diciendo se metió en nuestras familias no podemos discutir en una mesa familiar la política acabó trincheras de nuevo como existían los tiempos del peronismo y el antiperonismo necesitamos un nuevo nunca más de nueva generación y ya que hablás de nunca más una conadera de la corrupción alguna vez bueno si eso es la asignatura pendiente ya que nombraste la corrupción quería subrayar una cosa que me impactó mucho en el discurso de Cristina Kirchner de hoy en la cadena de hoy y es una frase que está por ahí perdida en el discurso ella dice en un momento dado de la nada dice que no le busquen cuentas en el exterior porque no las van a encontrar porque ella no tiene cuentas afuera y a renglón seguido dice porque algunos de mis amigos y algunos de los nuestros están terminando tan fuerte es la ola mediática que están empezando a creer esas cosas es la primera vez que dice algo así o sea está diciendo que los propios aliados dudan creo que usa el verbo dudar dudan por culpa de los medios bueno habría que ver si es por culpa de los medios pero dudan de alguna manera eso revela que está la defensiva mientras tanto se quieren llevar la causa OTESUR a Santa Cruz por las dudas como hicieron con la causa de los fondos de Santa Cruz bueno todo esto ha sido una mera introducción a grandes pelotes que es Córdoba que bien que lo dijo lo dijo en Córdoba ahora me quedo para contestarte la pregunta de si las elecciones estas distritales influyen en lo nacional o no yo para esto me guío por la palabra señera del ministro del interior sabe mucho de política además candidato a presidente al mismo tiempo pero bueno dijo yo lo seguía lo seguía muy de cerca y en Salta dijo esta es la política nacional por eso ganamos en Salta y el domingo dijo esto no tiene nada que ver con lo nacional son elecciones locales bueno Aníbal Fernández podría darnos motivo de un programa especial sobre Aníbal Fernández simplemente pero no de política sino de psicología y ahora está entusiasmado con su candidatura a gobernador dice que lo puede apoyar la cámpora gracias la seguimos gracias por el libro la dedicatoria a ustedes por esta charla